Hola, ¿cómo están? Soy Michelle Romero de Monchisqueto, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes una masa de galletas de chispas de chocolate que me encontré en el súper. La marca es PSD Foods y dice que tienen 4 net carbs por porción. Salen de aquí aproximadamente 12 galletas, me imagino que serán galletitas grandes. El paquete trae 300 gramos y para prepararla tienes que agregar un huevo, media taza de mantequilla o aceite y una cucharada de vainilla. Al parecer están bastante fáciles de hacer, dice que solo se revuelven los ingredientes y que se hornean 12 a 15 minutos en el horno a 180 grados. Vamos a leer los ingredientes a ver qué tal. Trae harina de almendras, harina de coco y tritol, fruto del monje, chispas de chocolate sin azúcar, polvo de hornear, goma instantana, sal y sin un hosk. Los ingredientes están bastante limpios, entonces pues suenan bien para mí. Vamos a prepararlas y vamos a ver qué tal quedan. Bueno, pues vamos a comenzar poniéndole una taza de esto. Creo que quizá van a salir dos tazas de cada paquetito de estos. Vamos a empezar poniéndolos, pero vamos viendo. Ahí se me tiró un poquito, pero ahí está más o menos con lo que se cayó, una taza. Y todavía acá me quedó la mitad. Entonces yo creo que esto está para dos porciones. Y le vamos a agregar la mantequilla derretida, el huevo y la cucharada de vainilla. Y lo vamos a revolver manualmente. La verdad es que queda bastante aguadito. No sé si ahorita que lo termine de mezclar vaya a estar un poco más duro. Pero sí se ve demasiado aguado. Y las chispas de chocolate creo que se derritieron un poquito por la mantequilla. Entonces ya la masa se ve como si fuera de chocolate, con chispas de chocolate. Entonces la mantequilla, para cuando lo hagan, no la derritan por completo. Simplemente déjenla suave para que no les vaya a hacer esto. Y ahora vamos a ponerlo acá. Un poquito más hacia acá. Tres Cuatro Cinco Seis Y creo que va a salir una más. Solo le voy a limpiar bien el molde. Ahí están siete. Las voy a aplastar un poquito. Entonces creo que la taza Es para hacer La mitad de las galletas que traen ahí. O sea, seis. Y puedes hacer las otras seis después. Y a ver, esta sí la puedo mover un poco. Porque siento que al hornear se me va a salir. A ver. Vamos a recorrerlas. La aplasto otra vez un poquito. Tratar de que queden lo más redonditas posible. Vamos a separarlas. Y listas. Vamos a llevarlas ahora al horno por dos a quince minutos. Yo ya lo dejé precalentando desde antes de empezar a prepararlas. Entonces, así es como quedan. A mí me dio siete. Quizá te podría dar seis. Entonces, quizá cada una vaya a tener un poquito menos de cuatro net carbs. Quizá vaya a tener unos 3.2 a lo mejor. Algo así. Que no está nada mal. Por una galleta con chispas de chocolate. Vamos a ver qué tal quedan una vez que las hornemos. Bueno, pues, después de un rato, este es el resultado. Se las muestro. Las galletas están, salieron siete. Es la mitad del paquete. Entonces, no tendrían cuatro net carbs por porción. Tendrían 3.5 cada galleta. La verdad es que tardaron más de 15 minutos en el horno. Yo las tuve que volver a meter como unos cinco minutos más. Porque estaban demasiado suaves y aún así quedaron suavecitas. Les voy a mostrar a cámara. Cómo quedan. Y vamos a probarlas. Están ricas. La verdad es que sí me gustaron. Creo que la receta quizá le hace falta un poquito de sabor. Pero está bien para hacer una masa preparada que ya encuentras en el súper. Recuerden no derretir la mantequilla por completo para que no les pase lo mismo que a mí. Yo lo voy a volver a intentar una vez más. Para ver si me quedan la masa bien clarita y las chispas de chocolate bien definidas. Si encuentran la masa en el súper, si la preparan, si les quedan mejor que a mí. Déjenme aquí en los comentarios. Si les gustó esta reseña, si no les gustó, si ya han probado las galletas, qué experiencia han tenido. Si les gustaría que hablara de algún producto en especial que hayan visto en el súper y no se atreven a comprar. Y si aún no están suscritos a mi canal, les recuerdo que solo tienen que darle click al botón de suscribir. Y a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Les muestro una vez más. 3.5 net carbs por galleta. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.